...muy participativa... ...en el concierto de Vanessa Martín y de Siempre Así... ...en torno a 1200-1300 asistentes... ...y el concierto que por así decirlo... ...tuvo más afluencia de público... ...fue el de Leiva con 2000 asistentes al evento... ...decir que se abrieron muchos diferentes rangos de edades... ...para que todo el mundo pudiera disfrutar... ...los conciertos de feria... ...con los caseteros y las hermandades hemos podido hablar... ...y nos han trasladado... ...pues que ha habido unos días con más afluencia... ...y otros días un poquito más flojitos... ...pero que por así decirlo... ...la feria ha estado cargada... ...siempre el chorreillo de gente nos ha faltado... ...siendo los días más importantes... ...el 27 y el 28 y el día 1... ...donde han hecho unas cajas... ...como antiguamente se hacía en una feria... ...están muy contentos... ...y las atracciones también nos trasladan... ...que los días 27 y 28... ...han sido los más importantes para ellos... ...con una gran recaudación... ...pero que el día de más afluencia... ...fue el día del niño... ...donde los padres pues por norma general... ...sacan a los niños y le abren un poquito más el monedero... ...para poder disfrutar de las diferentes atracciones... ...destacar la labor de la ludoteca... ...porque por allí han pasado muchos niños... ...y los padres nos felicitan por esta labor... ...porque al dejar a los niños allí... ...pueden disfrutar un poquito más de la feria... ...sin tanto estar pendiente del niño... ...muchas actividades dentro de la ludoteca... ...y los niños pues se entretienen y se lo pasan muy bien... ...de hecho no quieren... ...cuando van los padres a recogerlo... ...no quieren sacarlo de allí... ...y destaca sobre todo también... ...pues lo que es el grupo de la escalera de animación... ...con una participación los días 27... ...perdón, los días 28, 29 y 1 de septiembre... ...una grandísima participación... ...contaban con material para 300 niños... ...y pues se ha gastado todo el material... ...y para próximas ediciones intentaremos ampliar... ...para que todos los niños puedan disfrutar... ...de estos talleres, de pintura, de baile, de títeres... ...nos dicen que el taller de títeres... ...ha acogido a cerca de 500 niños... ...los niños hacían títeres en el taller... ...y luego se iban incorporando a las actuaciones... ...por lo tanto desde el grupo de la escalera... ...nos comentan que pues la gran afluencia de público... ...que han tenido y la participación de todos los niños y niñas... ...durante todos los días de feria... ...y poquito más destacar la buena disposición... ...de todos los padres, de los niños, de los ciudadanos de Linares... ...que hayan acogido las ferias después de la pandemia... ...con tantas ganas... ...para nosotros el balance es muy positivo... ...dado que la capacidad hotelera, restaurantes... ...y todo se ha visto cubierta... ...esperemos que en el 2023... ...volvamos a tener una feria, si cabe, mejor que esta. Ahora, un poco más que añadir... ...sin informaros pues de que se mantuvieron... ...por parte de policía local... ...los servicios normales de cualquier fin de semana en la ciudad... ...aparte de los servicios específicos... ...tanto en el recinto ferial... ...como en los distintos eventos que había que cubrir... ...así como corridas de toros, conciertos... ...o cualquier cosa puntual... ...como el partido de fútbol también... ...es de agradecer, porque creo que desde el equipo de Gobierno... ...deberíamos de agradecer a la ciudad de Linares... ...que pese a la afluencia de gente que ha habido... ...porque es verdad que la feria ha tenido una gran acogida... ...tanto por la población de Linares... ...como la gente de los pueblos de alrededor... ...las incidencias han sido mínimas... ...teniendo en cuenta el volumen de gente... ...que ha venido a compartir con nosotros la feria... ...y la verdad que creo que deberíamos de estar contentos... ...con el balance final. Asimismo, como bien ha dicho José... ...agradecer también el uso de los servicios públicos... ...a la hora de ir y volver del ferial... ...era lo que se pretendía... ...que el movimiento de vehículos propios fuese mínimo... ...para así también intentar evitar posibles problemas... ...de circulación... ...y la verdad que la acogida que ha tenido... ...como bien dice él... ...volveremos a plantearla el año que viene... ...y ampliar lo que considerásemos necesario... ...igualmente hay otro dato que creo que es importante... ...y es que los hoteles han estado casi al 100% toda la feria... ...lo cual supone un impacto económico... ...para la ciudad muy importante... ...motivo por el cual tanto caseteros... ...como este equipo de gobierno estamos muy contentos... ...la verdad que ha sido un lujo poder ver el recinto ferial... ...como lo hemos visto este año... ...después de los dos años de pandemia... ...y después de unos años quizá un poco más raros en feria... ...que no se veía ese volumen de gente... ...o esa cantidad de gente... ...haciendo uso de toda la oferta que se ha hecho... ...tanto de conciertos en el andén de la Estación de Madrid... ...conciertos en el recinto ferial... ...entonces sobre todo agradecer eso... ...la acogida que ha tenido... ...y por mi parte poco más agradecer... ...como ya he trasladado a Policía Local... ...el buen servicio que han prestado... ...trasladarle lo que a mí me ha trasladado a la gente... ...que era la sensación de seguridad... ...que daba a pasear por el recinto ferial... ...precisamente por el número de policías... ...que había en todos los turnos... ...porque siempre es mejor prevenir cualquier cosa... ...que tener que actuar... ...y creo que ahí el cuerpo de policía... ...ha estado muy acertado... ...agradecer también la sincronización... ...que ha habido respecto a este trabajo... ...con los voluntarios de protección civil... ...con bomberos, con Policía Nacional... ...y sobre todo eso... ...está agradecida por el balance positivo... ...que sacamos de esta feria.